Canta sus canciones y abraza ese maravilloso homenaje popular y argentino. Bienvenido, le decimos, como hace mucho tiempo que vino a visitarnos. Tiempo de canción, tiempo de manos arriba, para decirle gracias, chaqueño, por todo. Tiempo de decir con este aplauso, bienvenido a la capital de la amistad. Bienvenido a la capital de la amistad, bienvenido al señor chaqueño para la vecina. Música Del norte vengo, salteño soy, del amor, con guitarra y vino y un puñado de amigos sueña mi corazón. Con guitarra y vino y un puñado de amigos sueña mi corazón. Música Tierra querida, soy tu cantor, este es mi condición. Con mi canto vivo, por la huella sigo, hacia tu esencia amor. Música Música Si algún día me vuelvo raíz, malo santo mi canto se hará. Y allá en el Chaco, tu sol mataco, siempre me hay a alumbrar. Yo soy chaqueño de pura selva, por si gusta mandar. Música Quebracho altivo, tu hermano soy, y sangro en tu dolor. Música Hachador cortido, camino al olvido, atrás de tu rastro voy. Música Hachador cortido, camino al olvido, atrás de tu rastro voy. Música Por suela, risca, chaguar, flor, creda y desotación. Como en un espejo, tiro en el vermejo, un espinel de amor. Música Si algún día me vuelvo raíz, malo santo mi canto se hará. Y allá en el Chaco, tu sol mataco, siempre me hay a alumbrar. Yo soy chaqueño de pura selva, por si gusta mandar. Música Música Sentadito mi abuelo se volvió a tocar. Música Tomaba el violincito y lo empezaba a chairar. Música Los trece de julio, donde recordar, la fiesta San Antonio vive en el lugar. Música Se escuchaban disparos, sentan la oración, dice la margarita para la procesión. Música Cantaba mi abuelo, lloraba un violín, repicaba un lechuelo en medio de aquel confín. Música Todas las mañanas, odia levantar, pa' pegarle un grito rumiando pa'l corral. Música Eras decidido, valiente y audaz, de corazón muy doble, gaucho de aquel lugar. No sé que desde el cielo, no me hagas escuchar, cantar tu chancarera, que a muchos he hecho alegrar. Música Si me caí, si me quedí, no me hagas sufrir, quiero llegar a la cama donde dormí. Música 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 Que linda es la chacarera, zapatia de en el tierra Y bailando el rancho, el ñato, cualquier día es carnaval Loquito que violinito no se me haga derrogar Yo le pago lo que quiera, vaya y saque del corral Si le envidia matar al hombre que lo sepa mi rival La panoma está conmigo, que se muere en la vida Llorarán tus ojos, toma mi pañuelo Y en tus lagrimitas se mira el cielo, se mira el cielo Y en tus lagrimitas, mitad leñita se mira el cielo Como dos estrellas brillan con la luna Se esconde en todita, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconde en todita, mitad leñita, ya no hay ninguna Acharay, mi sueño es el volverte a ver Pero la distancia, pero el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscar, mitad leñita de mi querer Añoro tu pelo, tan negro y sedoso No vuelva al recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso No vuelva al recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso Y tu joyerita, baile milunares Rebole a un pañuelo en los carnavales, los carnavales Rebole a un pañuelo en los carnavales, los carnavales Pachala y mi sueño es el volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscar, mitad leñita de mi querer Venga, venga, baila, venga, venga, venga Momento, 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 momento Chaqueño sos mi ídolo, gracias Emilia Córdoba y justo un chango tiene la mano Bueno, venga, bailen esta samba, que esta samba es del bandoneonista Cumplió año ayer, Juan Manuel Juan Manuel, este, Alzogaray, tucumano Anda serio porque anda con su mujer y sus hijos ¿Qué me dicen? Viene de... ¿Qué ha visitado? ¿Toda la parte de México? Cancún Cancún, de ahí para abajo Y sigue visitando y andando con todo Por ahí anda el Luca, el más sinvergüenza de los tuyos Que ya me dijo que iba a tocar, que toca el bandoneon mejor que vos No, todo Bueno, van a bailar esta samba que dice así de esta manera Música de él y letra de un amigo de él Cantor también Sí, mi vida Ya habrá llegado la Moli, che No lo deja venir la negra la Moli, eh Dice que a la Moli le han puesto cochecito de bebé Lo maneja la mujer ¿Será? ¿Qué dicen ustedes o no? ¿Está ahí? ¿Dónde está la negra? ¿Está ahí la negra? Correte un poco bombachudo para acá ¿Qué hace? ¿Ya venía tu marido o no? Viene ¿Cómo andá mamita? Un gusto verte Así dice que le han puesto cochecito de bebé Lo maneja la mujer, ¿es verdad o no? Ha volteado tanto negro y lo tenés cagando vos Mirá cómo está Bueno, un gusto verte Hoy hemos estado con el intendente que está acá al frente Hemos estado en la casa de Walter Le hemos hecho un gasto, porque toda esta barra No es la que ven ustedes acá Los que están abajo Y los otros que llegan después Le hemos comido Pero, ¿qué no le hemos hecho? No, no, le hemos hecho un gasto que no se va a acordar Nunca más nos va a invitar, en serio Zambita Primera, dice así Cuando te fuiste esa noche donde no dejaste ni un triste adiós Me he preguntado mil veces Si yo era la causa de tu desamor Ya va a venir de vuelta esta vez Palomita por mi querer Siempre pensé que al marcharte muy tarde temprano ibas a volver Por ese mismo camino Por ese mismo camino Por donde te fuiste a buscarme otra vez Pero llegaste tarde, lo sé No te quiero entender No pienses que es capricho No pienses que es capricho Está todo dicho entre vos y yo Ay, corazón Lo lamento, pero Hoy yo decidí Tu destino esta vez Palomita te digo adiós Palomita te digo adiós Muy dentro del pecho Un gustito a miel Y aunque en el fondo quiera querer Para mí ya va a devolver No quiero correr el riego Que una vez te fuiste otra vez te irá Sé que voy a arrepentirme Si otra vez me encuentro con la soledad No pierdas más tu tiempo mujer Ya no quiero volverte a ver No pienses que es capricho Está todo dicho entre vos y yo Ay, corazón Lo lamento, pero Hoy decidí Yo no soy tu destino Esta vez Palomita te digo adiós Palomita te digo adiós Palomita te digo adiós Palomita te digo adiós Palomita te dio adiós Palomita te digo adiós PDF No quiero haberte un dito de amor Porque yo sé muy bien Que cuando regrese de un adiós tendrás otro querer Porque cuando regrese de un adiós tendrás otro querer Yo vivo mi mariposa sí, celosa hasta del sol Te cuido porque aunque crea en ti, también fui picador Yo te cuido porque aunque crea en ti, también fui picador Por eso fui confiado amor cuando entrego el corazón Celoso hasta de tu sombra voy, huyéndole al dolor Mariposa no sé qué haría yo, viviendo sin tu amor No quiero dejarte sola, no, porque en la soledad Podría engañarme tu ilusión pensando en alguien más Que podría engañarme tu ilusión pensando en alguien más Tu sueño de mariposa me dice que te irás Si un día los besos que te doy, te empiezan a faltar Si un día los besos que te doy, te empiezan a faltar Por eso soy desconfiado amor cuando entrego el corazón Celoso hasta de tu sombra voy, huyéndole al dolor Mariposa no sé qué haría yo, viviendo sin tu amor Si yo te pidió, te empiezan a faltar Le doy una rosa porque hoy es San Valentín Sin amor la rosa muere al cortalar el jardín Con un ramito de beso me pongo a pensar en ti Y en tu boca hasta un pimbollo se multiplica por mí El día que arome tu alma mi corazón de jazmín Sin palabras te habrá dicho que mi amor no tiene fin Quisiera ser arcoiris y verte dentro de mí Que en la flor del amor tuyo quiero ser autolibrí Yo tengo en el almanaque tus besos color caramín Y por eso todo el año para mi es San Valentín Por no decir que te quiero la vida que me perdí Si tu amor regaste mi vida pero nunca la viví Anoche probé no sueño Con mi bar de piquichín Me quedó un gustito a poco Y lo quiero repetir Quisiera ser arcoiris y verte dentro de mí Que en la flor del amor tuyo quiero ser autolibrí Soy ese vagualero nacido en medio del monte De días encerro y palo garganta y lata de noche Cuando se me va la luna mi caja se guarda monta Y soy ataque al camino de los que sufren de amores Yo voy buscando en la senda La pluma de los colgoles Y clavo con mi falsete las leches en los corazones Yo soy ese vagualero Agüita de no sé dónde Cuando hay que juntar con alguien Y se pierde entre los terrores Yo soy ese vagualero Lo en medio de los dolores Cuando el diablo quiero amarme Pasen de pedir en coche La copla nació gitana Para alegrar a los dioses Y yo con una vaguala La cuelgo en el horizonte La voz finita en el aire Esa habilidad del hombre Que enciende con su garganta La estrella que se propone Yo soy ese vagualero La espina de no sé dónde Cuando hay que alegrar mujeres Me vuelvo un ramo de flores El jardín de las auroras Hoy me trae un nuevo día De una astilla De tu vida Medio amor El marfil de tu sonrisa Se estació junto a tu tierra Ni morena Ni el chaqueña Ni vergueno Allá va el corcel Que es un pacto de mi corazón Siempre en alza pasión Se fue al campo verde del amor Al mirar Al mirar El manjar En la frente de tu corazón Fue la bien de los dos Que no sabes la vida de amor De amor De amor De amor De amor Mercedes Mercedes Silvina Tu ternura Me apasiona Tu eres mi infancia Adorada en soledad Guardas en tu alma El calor de una muchacha Pequeña 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 Niña De carita Angélica Que vivas Disfrutando Por siempre De tu encanto Que lleves Primavera Tu joven Corazón Tu pétalo De rosa Que nunca Se marchiche Que guardes como siempre la flor de tu ilusión No quiero pensar que tenga que pasarte No quiero pensar que solo quedaré Que vivan para siempre gozando felizmente Y aunque pasen los años jamás te olvidaré Y aunque pasen los años jamás te olvidaré Recuerda lo pactado entre los dos La noche azul que nos comprometimos Duramos mantener siempre este amor Y tengo por testigo tu suspiro La luna confidente se escondió Fue cómplice del fuego que encendimos No vengas con que ya se te olvidó Y cumple lo que ayer nos prometimos Tú tienes una deuda de amor conmigo Y es la cosa más cara que me han debido Tú tienes una deuda con mi esperanza Y son miles de besos que me hacen falta Y esa deuda se paga con cuerpo y alma Yo continuamente pienso que la gente Te miré, te miré en la calle Y sinceramente cuando estás ausente Se me acaba el aire Esos que te miran siento que suspiran Por rodear tu talle Sufro la agonía porque tú eres mía Y nadie lo sabe Déjame abrazarte Déjame besarte Porque yo soy tuyo Pase lo que pase Y por más que encuentres El mejor amante Como yo te quiero No te quiere nadie Estoy tan celoso que imagino que otros Pueden alcanzarte Pueden alcanzarte Se les ve la cara que con la mirada Quieren desnudarte Esos que te miran siento que suspiran Por rodear tu talle Sufro la agonía Porque tú eres mía Y nadie lo sabe Déjame abrazarte Déjame besarte Porque yo soy tuyo Pase lo que pase Y por más que encuentres El mejor amante Como yo te quiero No te quiere nadie Como yo te quiero No te quiere nadie Qué lindo es decirle eso De frente Y este cuando se va Oh, cuando se va Qué dolor para el hombre Nosotros sabemos sufrir No las mujeres De verdad Nosotros sufrimos Nosotros sufrimos Las mujeres no sufren Calarse, caliense O no es así Intendente ¿Cómo es intendente? Ustedes Ciri Como digo yo Dice Te vas a cagar Palo Y la moli No llega a la moli ¿No? ¿Dónde se habrá Quedado la moli Negra? Yo lo he visto Salir con otra mina Pégale en el hígado Acá no está tan firme Ahí pum Pégale ¿Ya llegó? ¿Ya llegó o no? Ahí está llegando la moli Uh, qué cagada Me escucho hablar mal de él ¿Cómo dice? Vamos Ah, para el otro lado está Que se joda Que está al lado la mujer Si te vas Yo me voy No me quedo a morir así ¿Para qué despertar Y saber que no estás aquí? No me puedes dejar Con el beso que no te di Ni me puedes privar De tu azul en mi cielo gris Si te vas Si te vas Porque sí No sabré más de mí Se rompe el rubí Que hay en mi corazón Y se marchita el jaznín Y en tanta soledad Mi amor no espera más Y un gesto de piedad de ti Si te vas Quiero ser Una sombra detrás de ti Un pañuelo de sol Y tal vez lo que nunca fui Un silencio seré Y una nube del mes de abril Que te llora de amor Al saberte lejos de mí Si te vas Si te vas Porque sí No sabré más de mí Se rompe el rubí Que hay en mi corazón Y se marchita el jaznín Y en tanta soledad Mi amor no espera más Y un gesto de piedad de ti Y un gesto de piedad de ti Y habrá un temblor de luz Que irás dejando tú Como última piedad Por el mí Por el mí Qué lindo, ¿no? Y encima ella viene Y pretende que el tema Es para ella Es para el hombre el tema Y este que me dice todo Esto es Tremendo este tema Que dice así Por lo menos para nosotros ¿Cómo dice? Se parece a vos Pero es tan distinta ¿Quién no la conoce? No se la imagina Es igual que muchas Es igual que todas Pero tiene un algo Que a mí me enamora En las cosas simples Ronda su misterio Porque lo que toca Lo convierte en beso Conocí en sus brazos Ese hermoso sueño De cerrar los ojos Y llegar al cielo Y encontré su alma Desde que la quiero Lo que me hace falta Para un mundo bebo Lo que toca Lo que toca Lo que toca Se parece a todos, pero es tan distinta Ella es una rosa, pero sin espinas Porque tiene un algo, que no tienen otras Es la obra de arte, sin ninguna copia En las cosas simples, ronda su misterio Porque lo que toca, lo convierte en beso Conocí en sus brazos, ese hermoso sueño De cerrar los ojos, y llegar al cielo Y encontrar su alma, desde que la quiero Lo que le hace falta, para un mundo nuevo Se parece a todas, pero es tan distinta Horacio Guaraní preso allá en Formosa, años de chango de él Por pleitear un amor, ganó en el amor Pero perdió cuatro meses en cana de calabozo Un grillo cantaba, un catre de tiento ¿Qué más puede haber? Que haya un catre de tiento y un grillo en un calabozo Ya es bueno Y bueno, y otras cosas más que me contaban No hace este tema, dice así El grillo en Formosa Monocor del grillo cantor Orquesta del alma, comunión de la soledad Seguía del alma, calabozo en sombra sutil El grillo cantaba, cara al cielo pensando en vos Silente rezaba Formosa de ayer, violeta de amor Traviesa venganza, que la vida alcanza Por robar guayabas La cárcel es La cárcel es el arma Por una muchacha, joya vigilada La cárcel no es nada Un catre de tiento de buey Luna enamorada Caución juratoria es la ley Por mujer robada Resonancia es recordación Juventud lejana, juventud lejana Era tan hermosa esa flor Que valió cortarla Formosa de ayer, violeta de amor Traviesa venganza, que la vida alcanza Por robar guayabas La cárcel es La cárcel es el arma Con una muchacha, joya vigilada La cárcel no es nada Monocor del grillo, cantor Orquesta del alma Orquesta del alma Comunión de la soledad Sequía del alma Calabozo en sombra sutil El grillo cantaba Cara al cielo pensando en voz Silente rezaba Formosa de ayer, violeta de amor Traviesa venganza, que la vida alcanza Por robar guayabas La cárcel no es Caracel es el arma Por una muchacha, joya vigilada La cárcel no es nada Por una guayaba, dulce formoseña La cárcel no es nada ¿Qué? Fernando, ¿con qué? ¿A dónde está Walter? Este para mí Si ya mandas así, mamita Como se llama, gran ¿Para qué esto? Chaqueño Dice la ¿Cuánto año tiene? ¿Qué dirá? Dice Un saludo para Agustina Que cumplió Los años Los años ¿Es chica o ya es demasiado grande Para no decir cuánto? El mismo día que vos Chaqueño El 18 de diciembre Y por favor Dale un autógrafo Para Mabel Que te sigue Desde siempre Y para siempre Con Cariño Grande Si sos soltera ¿Qué más le ponemos Pascual? ¿Cómo? Mirá la tía Dice Portate bien Pascual Sí se porta bien No, que no me siga a mí Si ha compuesto la vida Por seguirme a mí Este era lo peor Que había en Oram Veinte mujeres cambió Usted lo tiene por santo Porque está ahí mudo Pregúntele a Pocho Bueno Llegó la Moli Vení loco Vení loco Ahí está la Moli La negra estaba Dice Aparte Le han indicado otros Que acá está hablando Lo tuyo Que ahí te pega Más abajo También está hablando Llegué justo Cuando estaba cansado No, no te vas a creer Y esperó hasta las 3 de la mañana Pero yo sí llego Llegaba justo Qué grandoto que este Y encima dice que era Quilombero ¿Cómo hace con esto? No quiere cobrar cuenta Me deben como Este festival me está debiendo Guita No le quiere cobrar cuenta Ya me deben todo Calefante Y me dio Se caga Y cómo anduvo el monólogo Muy bien Bárbaro Bárbaro ¿Qué es la pelota Udese que hablaba? Vean todas las boludeces Que me ha pasado En esta historia De cuando entré a boxear Y cuando entré a la tiner Son cosas que por ahí Ni vos las podías creer Viste Vos creamos en el campo Y yo creamos en el campo acá Y vas a comer comedores Que por ahí decís Vos ¿Cómo puede ser Que te pongan dos platos Dos cuchillos Dos tenedores Dos copas ¿Viste lo que te ponen? Te ponen Yo iba a Mirta Le Grande Y te ponían Tres cubiertos de acá Y tres del otro lado Y la Y la Y la servilleta Nosotros la servilleta En el chaco La tenemos para correr mosca El otro cuchillo Que no entendemos Un carajo ¿Para qué carajo es? Me estaba intruyendo A estos tiempos Las dos copas Yo la copa grande Como somos tomadores de vino Siempre le metí vino En la copa grande No es para la soda La copa grande La copa más chica Dice que es para Para el vino Y después Tenés que ir De los tenedores Que están primero El cubierto Que está así A la izquierda O a la derecha Los últimos Esos son los que Tenés que gastar Yo buscaba El más grande Para cucharilla mejor No Y eso de comer Con la boca Se echaba No Y nosotros En el chaco Nosotros acá Nos cae algo Del goya Claro Claro No 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 Somos de oro de eso Es para que Hacase de hambre Yo hice la colima Acá en Córdoba Yo hice la colima En Córdoba Había un milico Medio trolo Y encima me bailaba El desgraciado Y con la cerveza Demoraba una hora y media Para comer Y me decía Usted haga flexiones Para la vecina Y en el chaco Es peor Porque nosotros Los que venimos Estamos comiendo Ahí Siempre hay un puchero Grande Puchero con caracu En la sopa Ese puchero Que antes te prestaba Con los parientes ¿Viste? Puchero siempre tira Para dos, tres días Y estábamos comiendo Y siempre agarra Y le tira para el perro Mientras come Cuando ya lo gocecía bien Pum Lo tira para el otro lado Y un día Han traído a un pariente mío Al hotel Espinillo En Tartagal Han invitado a comer Porque gente del pueblo Gente bien Educadita Gente que vive bien Iba al chaco A cazar Y cuando viene De allá Claro lo traen A Enrique Valderrama Porque lo acompañó A cazar Todo eso Camino Medio del monte Porque ahí son sabios Lo llevan a comer El hotel El hotel ¿Cómo se llama? Este Espinillo No, pelotudo No me puedo acordar El primer hotel ¿No le salen las palabras Y Culia? No, estoy bien Espinillo Eso déjalo para mí Que no se habla Y yo, Culia Y yo menos Escuchame Y lo llevan Al tío Enrique A comer ahí Un ventanal De vidrio Es como la pantalla esa Y el viejo Estaba comiendo Ahí todo Un honor Para que coma Y en eso Se ha pedido Un cuchero Y lo revolió Para atrás Y ha hecho Mierda la vidriera No Pero esto Esto en serio Pero claro Si son Yo en el monó Cuento cosas Y por ahí Ni yo Les puedo creer ¿A qué envidio Yo se revoló No me fiaban No me fiaban Un hueso de puchero Ni a palo Ahora me dan fiado Para todos lados Cuando entré a Tinelli Me acuerdo No había forma Con la nena De comprar un televisor Grande Soñábamos ¿Te acuerdas Y entré a Tinelli Y fui a los Sibata Llévelo Me dice Antes me pedían Recibo sueldo Tarjeta y crédito Y diez garantías Walter no era amigo No 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 Walter no le saqué En la bolsa de harina Ni a palo Y me decía Sibata No llévelo ¿Qué le hace falta? Y le entré Sacá Y yo viste Mandarle salud A Tinelli Claro Ya le digo Y todas esas cuentas No sos ningún pelotudo No para nada Como decía Como decía Mendoza Este ¿Cómo te decía vos? Ah Flavio Este tiene Caray pelotudo Este es el más vivo De todos Decía Pero ahí ha andado Cerquita Y me hacía ¿Me hacía? Sí Tentando el diablo No me lo decía Mi loco Vení 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 Intendente Vení Vení Yo quiero agradecer A esta gente A la MOLI A su representante Vení Silene Al intendente Al presidente Fueron al festival Que hacemos Para el Tri Chaco Nosotros hacemos Un festival Para las escuelas Para 42 escuelas En el Chaco Salteño Y yo le voy a contar Una Una anécdota del Chaco Han dejado Tres embarazadas Si hay un grandote Así medio cruzó Y que no vaya a salir Grandote de orejo De curio Empezaron acá Y todas las indias Como a las 5 de la tarde Con un trapo Que usaba al frente Acá Y tenía 3 chicos Acá y todos en la espalda Las indias Ahora van a tener Tres en la espalda Porque uno es de él Claro Y para como Mujeres sufridas Se notaban que eran Mujeres sufridas Y la verdad Que el Chaco Lo admite Lo admiro Porque no se olvidó De las raíces Está haciendo todo Por la gente Trichaco allá Y la verdad Que me puso muy contento Y gracias por haberme invitado Obviamente Se ha aportado Esta gente Entonces yo Acá Empezaron acá Todas las indias Se pusieron en el filo En las indias Y los paramos Con el Chacén Y los dos Como estamos Paraguay acá Le decía Is Le decía Is es lindo Kinatá Plata Que tiene plata Es Igual 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 Es hacer el amor En otra época Me hubieran sacado plata En esta época No Entonces Agarro Yo la veo Todas las indias Paradas Y las miraba Yo las miraba Y lo miro El Chacén Y me viste Le decimos Que tuviste suerte Cuyo Cé cantante Y famoso Si no tenés Que andas Con todas las indias Estas Cuyas Mirá Y me dice Yo creo que este Es un chico mío Cuyo Este lo decía Por la revista No Son lampiñas No sé No las dije Se ha portado Esta gente Así que gracias Han cambiado Tanto el festival Mirá Aquellas tribunas Yo no sé Cuánto hace Que no vengo Tribunas allá arriba Le están invitando A Jesús María Allá arriba Están los que tienen plata Y los que comen De arriba Allá ¿No? ¿Cómo están ahí Los de la familia Miranda? Para acá Está bonito ¿Y el agua? Acá abajo ¿Y ahí Donde están ellos ¿No hay agua? No Antes estaban separados ¿No? Antes era jodido Ponerse Antes era jodido Jodido Ponerse en pedo Antes ¿No? Ahora no Ahora no Ahora no Yo te mandaba Saludos De acá Sin conocerte A vos Y siempre te admiré Y te decía De Melén Saludos a la Molly Y este tenía guita No me daba pelota Y un día Y un día estaba en Tucumán Yo había terminado Como a las 6 de la mañana A las 7 de la mañana Este porque estaba al frente Del parque Tenía que entrenarme Despierta Levantate culiao Te cago a piña Yo lo ponía a conocer El chaqueño Estaba y nos chocamos En un hotel En un hotel En un hotel Y dije Estrello Que lindo Somos suertudo Julio Y hablando Macana Te das cuenta Que hay que aprender Bueno Hemos aprendido A vivir Si hermano ¿Y qué has dicho? ¿Qué cagadas hablaba ya? Ya no Todas las curiosas Que te comentaban acá Son anhelos Las que te pasa Ronnie Y todo eso Ah Todas las historias Cuento la historia Del peso Ronnie También cuento La famosa historia Del peso A mí que me vuelve El que me vuelve A hacer cazar De Ronnie ¿Te ha hecho cazar De vuelta? No, no Escúchame Me gustó mucho La cazaria La montada Y la montada La perdí Ah Cazar Bueno Después que muere mi viejo Yo voy a hacer el escópito Y la guardé Porque mi amigo Para salir de casa Era mi viejo Y después de tres años Sin salir de casa Tenés ahí Julio El micrófono Si te escuchan los demás Bueno ¿No crees que está Como este Como este Con los brazos abajo Porque no entrena un culo Y ya está Los brazos ahí Y mi Pacón Me viene haciendo cagado Seguido ¿Viste? Y vos sabés que Ronnie Después de tres años Y me hace volver a casa Y él me dice No, vos tenés que continuar Bueno, dice que no te den tu viejo Y la vida continúa Puedes estar de casa con tus hijos Con tus nietos Y me convenció Y le digo ¿Sabes lo que pasa Johnny? Que no tengo peso Para salir de casa Se faltaban poquitos días Para ti por la casa Y si yo te llegaron Un peso hecho Y todo Para salir de casa Ah, eso es otra cosa Le digo Y a las tres días Y a las tres días me llamó Que estaba con el veterinario Calera Ese No sé quién Y bueno Y bueno Y él me llamó Y me dio el peso Yo apenas lo vi El peso Me di cuenta Que no sabía Ni para vos El peso Era brilloso El peso Esos pesos de palco De ciudad No conocí Que bien se van a meter al monte Viven Ya bueno Gracias Johnny Gracias amigo Gracias Lo gasto el peso Lo cargo una cheta Y me lo llevo para acá Al otro día Salgo a probarlo El peso Y lo llevo al campo Se bajó Un cara maldiente El peso Y le molestaba En la espera Y andaba atrás mío El peso Y Sony me llamó A los dos o tres días Me llamó ¿Qué tal es el peso? Y bueno Yo no le quería decir Que no se ve ni para vos El peso Y yo le decía Bueno Le digo a Sony Para que todavía No hemos gastado Confianza con el animal Le digo Me lo he dado hace dos días No le he visto nada todavía A Sony Y yo Pero aguantame Entonces al otro día El lunes Hago casado el fin de semana Y el lunes me llama ¿Qué tal el peso? Que te di No se ve ni para vos Estás culio Y contamos todas esas historias No Yo una vuelta Venía en la época Que todo el mundo Se paraba Qué lindo esto ¿No? Parece un Ya no quiere cantar El culio Obviamente no quiere Hacer ni bosta ¿Sabes lo que he cantado? Usted que quiere que cante ¿No es cierto? Sí Váyanse la puta No, a mí me gustaba Porque todo Córdoba Se paralizaba Cuando hablaba Ronnie con Con la Molly Hasta nosotros Parábamos el vehículo Me he hecho acordar Cuando nos contaban La historia de Maradona Y venía manejando Para, para Yo paro acá Y te escucho Cuando estaba en el Nápoles Y todo Gente Gente que estaba con él Y lo mismo hacíamos nosotros Y se paraban todos Los tractoristas Todos Y se acuerdan Cuando le preguntan Ronnie Che Y con Mike Tyson Dice Que ese Había sido cholo Y la otra Era el doctor Juan Carlos Verdimio Sodero Que de acá Se par el viejo Que gracias a él Arranqué mi carrera Y tenía la suerte De llegar hasta donde llegué A los pocos días Sodero A mí pasó Siete ocho peleas de máster Y nosotros estábamos con Daniel No teníamos ni que poner Otra cosa lo fuimos a Pilar Era una misera espantosa Daniel Y me había invitado A un espectáculo de voces En Pilar Y el doctor Y yo me tenía que ir A la casa de otra A cuatro kilómetros Y me tenía que caminar De la quinta A la casa del doctor Y yo llego Y el doctor Toma y pongas esto Me dice Y un buzo Digo Ah Bueno me ha llegado un buzo Viejo Menos mal Y yo cuando me lo voy a poner Lo abro Y estaba en la foto mía Y decía Te espero Mike Tyson La esperanza blanca Fallo de la mole mole Le digo Ponételo vos Culián Bueno gente Ya nos vamos Ahí está La voz Lo queremos Lo queremos No Cháquen La verdad que te quiero agradecer mucho Porque la verdad que Lo dice Todas las posibilidades El intendente Y el presidente De la comisión Y todas las posibilidades Y las facilidades Para estar acá Y la verdad que yo te quiero agradecer De corazón Gracias por todo Sí, gracias Me dice que no le vamos a pagar No, sí Y aparte No Y lo lindo que yo le le encargo No le vamos a pagar Te van a decir Yo le le encargo De hacerte una plaqueta Sí Para que te acuerdes de día Y me olvides Sí, me acuerdo todos los días Sí, me acuerdo todos los días Bueno, gracias Sí, me estoy encantando Gracias Oscar Gracias Fabio Porque vos colaboraste mucho Para que él viniera acá Y sé de la amistad de ustedes Hoy quedó demostrado Esta tarde cuando tuvimos La casa de Walter Gracias a Walter A Alicia A su señora A sus hijos A toda la familia No saben cómo se ha brindado Para darle a toda esta gente La mejor atención En nombre de Villa del Rosario Así que agradecer Un aplauso para Walter Y toda la familia Para Fabio Que también hizo mucho Para este festival Y a vos chaqueño Gracias Gracias porque sin vos Tampoco se hace el festival Muchas gracias No, gracias Muy felices nosotros Por estar ustedes aquí Gracias, gracias Gracias, loco Después tomamos el vino Que me deben Che, bueno El 2 de diciembre Ustedes la han pasado mal ¿No? ¿Cómo estamos? Estamos con ánimo ¿No? Estamos con ánimo Ya vamos a tocar chamamé Aguantá un poquito Estamos con la mole Estamos con Marabuena Pero Aguantá un poquito Si queda Che, este Ya viene el chamamé Yo hago el chamamé Amor salvaje La ley de la trampa Y nos vamos ¿Me entendés? Mirá ya la tía En la silla de ruedas Ya en el andador Está aguantando todavía Y levante la mano Usted Ahí Eso, ¿ven? Ve cómo está Muchas gracias por venir Muchas gracias A toda esta gente Linda Bueno El 2 de diciembre Sabemos que le ha pasado De todo Que hubo de todo Bueno Qué macana ¿No? Cuando te pasa eso En los pueblos Pero se recupera A los que han perdido Sus familiares Bueno Le mandamos un abrazo Y son cosas de la vida No sé ¿Sabe quién nos visita? Hoy Ustedes que quieren alegrarse Un poco Alegra el alma Olvidemos Echemos para atrás Los demás Vamos para adelante El negro Videla ¿Se acuerdan El negro Videla? ¿Sí? Ah Mirá el negro Videla Los zapatitos del negro Me gustan Mirá Ah ¿Qué me decís? Mirá Alegra Chévere Gracias Oscar Con chévere Muchas gracias Voy a poner de aquel lado Yo había grabado un tema Una vuelta Sí Grabamos Y te agradecemos siempre El preso número 9 El preso número 9 El 14 era yo Y tenía una historia Ese tema lo había cantado Cuando era niño En esa casa Claro Ahí donde era el estudio Lo cantaba Jorge Roja Lo cantaba Jorge Él se había criado ahí Che Este El jetón Cordobés Que conoce todas tus mañas Y todo esto ¿Sabe algo más o menos Que es lo que va a ser con vos? Algo sabe Sí Chupa Chupa El riquelme le dice El más grande en boca No, no decimos nada Ahí estaba contento Porque el otro día Salió Dos contenedores Con Con manteca de cacao Para Si por lo tanto Se llegó a papá Sí Che, mirá La negra esa que ha venido Ahí se arrodilló Esa es hincha tuya Mirá A la negra también ¿Cómo dice? Gracias la grita cariño Ahí está la negra Lo dice que le va a pegar En el hígado Llego tarde Esa es la viva La viva y la negra Ella chocha la negra Gracias ¿Cómo dice? ¿Qué hacemos? 25 rosas 25 rosas Hacemos un poquito A ver Vos canta Yo me tomo un vino Eso Vamos a palmas Gracias Vamos Ahora sí Yo El último Último de todos Tus amores Yo El loco aquel Que nunca te olvidó Hoy Te mando Estas 25 flores Recibelas Mujer No digas no ¿Me acompañan todos? Pum Pon los amores Llévalo Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Otra vez Vamos Pon los amores Más por lo que quieras Se discreta Si alguien te pregunta De quién son Tú sabrás Si escondes mi tarjeta Otra vez más Ponles agua fresca En un jarrón Llévalo al jarrón Junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer Recuerda mujer que alguien te ama Gracias 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 Jare Por permitirme tu gente Y tu escenario Estas con un folclorista Tienes que tener un poncho en el hombro Si señor Un poncho Este es tu micrófono ¿No? ¿Dónde está me la banco ahora? Vamos a ver qué pasa. Usted es el invitado ahí que recibir. Che, ¿cómo se llamaba la cocinera que nos dio de comer hoy? Marta. Ya que no le paga Walter, le vamos a dedicar algo. Claro, Marta. Vamos a pagarle. Walter, ¿dónde está Walter? Ahí nos dio un poquito de comer también, Marta, ¿sí, no? Vos sabés que yo tengo... Casi no me cierre. ¿Esto? Claro, tengo más problema que de la sota con los botones, mire. Che, qué bárbaro el cordobés, ¿no? Sí. Pobre de la sota, me ha pasado de todo, ¿no? No, la peluca, se le había parado la peluca. Hasta el peluquín se le ha parado. Che, qué quilombo lindo que han armado, ¿no? Qué quilombo, sí, la verdad que sí, ¿no? Y a partir de ahora, entonces, ya hay en Santa también. Lo más lindo que cuando vos entras a Córdoba, tenés que andar 60 por hora porque te hacen mierda, ¿no? Y ellos dicen que no le pagan bien a los chavos, ¿qué pasa? Sí, claro, bueno, ahora tienen que recontar a la plata. Nos tenemos un cagazo visto cuando te dicen, te buscan de un lado. A ver el cinturón, te miran. Las luces. Alcoholemia. Alcoholemia. Uh, alcoholemia no puede tomar un trago. No sé si yo tengo que manejar ahora, ¿no? Ahí está, va a estar pusilado. Che, no, y te empiezan a buscar por todos lados los changos, pero digo, ¿cómo mierda pueden andar mal los vagos, no? Algo pasa. Algo pasa, sí, se ve. La otra vez le hemos dicho, che, de las otras, devolverle algo a los vagos, ¿no? Pobre. Bueno, no, le ha pasado de todo. Pero le ha peleado, le ha ido bien. No, no, le ha ido bien. No, 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 no. Por no venga, ha ido y ha hablado bien allá. Hablado bien, sí, ha arreglado. Ahora dicen que le van a dar. Eso, el problema es que le den. Qué señor. Bueno, pero ¿qué va a hacer? Bueno, que llegue acá para arreglar los techos. Dice que la mole, mole, le vola. ¿Sabe que la negra le ha cagado rompiendo la luneta del auto? Sí, sí, dice que es la culpa temporal. Ha ido el seguro también. Claro, no. Te ha enojado y le ha roto la luneta. Eso hacen las mujeres cuando se cae. Siempre rompen los autos. Sí, siempre rompen los autos. Sí, yo tenía un mecánico. Rompen las pelotas y los autos también. Bueno, Chacarera vamos a cantar. ¿Cómo dice? Déjame que vaya. Déjame que me vaya. Y después vino, eso le pedí a Ternam. A Ternam, sí, Robertito, un gran amigo. La primera mujer. Está un poco con problema. Sí, sabía. Le dice, déjame que me vaya la primera mujer. Y después le dijo, cuando ha visto que se ha ido, no ha vuelto más, pedime que vuelva. He hecho la otra. Claro, la otra. Bueno. Dice que lo estaban pasando a Ternam, también dice. La chica dice, me voy. Dice, porque vos me diste con otro. No, con que no lo veo más es suficiente. Regrito, qué gusto encontrarte, hermano. Gracias. De esta Chacarera y de ahí nos vamos con amor salvaje y todo lo demás, ¿sí? Vamos. Así se van a hacer pis todos las que ya están. Ya veo que están medio apuradas. Ya están. Ya están. Con todo el respeto. ¿Cómo dice? ¡Sí, verá! ¡Sí, verá! ¡Sí, verá! ¡Sí, verá! ¡Sí, verá! ¡Sí, verá! Aunque me duela el alma y se me quiebre el pecho Déjame que me vayas a olvidarme tus besos Déjame que me vayas a olvidarme tus besos A donde iré no importa, no intentes detenerme Total, sabes de sobra, ¿qué malo fue quererte? Total, sabes de sobra, ¿qué malo fue quererte? ¡Eso! ¡Mami! No creo en tus palabras, no me hagas juramento Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón, cuando una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Aunque me duele el alma, tan solo pienso en él No quiero estar mañana crucificado y triste No quiero estar mañana crucificado y triste Del hueco de tus manos, blancas como el azúcar Bebí los desengaños, brome las amarguras Bebí los desengaños, brome las amarguras La miel de vos me dices La miel de vos me dices No estaba hecha de flores, de algún récord hiciste La miel de tus amores De algún récord hiciste La miel de tus amores Siempre en el corazón Cuando una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Gracias Oscar, querido ¡Mami! ¡Qué linda! Debo al ver, ahí has quedado Muchas gracias hermano Gracias a todos Fuerte el aplauso para el negro Videla ¡Qué linda noche para mí! ¡Qué linda! 43 años tiene el negro Lo demás es experiencia Hermano del alma Ha sido un gusto Volver a este escenario Uno nunca sabe si vuelve o no vuelve Pero hay que agradecerle a Dios Un año más de vida Un día más de vida Un minuto más de vida ¡Qué sé yo! No somos nada Es tan cortita, ¿no? Yo que he hecho unos mangos Ahora como para que vivamos bien No sabemos ¿Quién gran puto va a ocupar los míos? Es el problema Es el problema de De la moli negra, ¿no? ¿Cuántos años menos que él tenés vos? Ah, estás un poquito Y bueno, no sabes ¿Quién carajo se va a...? Y encima viene el otro Te ocupa las cosas Te cierra la heladera con el taco ¿Qué sé yo? Es terrible Nadie sabe para quién trabaja Hermano del alma Gracias Dios los bendiga Que se compongan de este golpe Que han tenido el 2 de diciembre Y... Me pedía que él un chamamé, ¿no? Le metemos el chamamé Amor salvaje Le haré la trampa después ¡Vamos! Fuerte el aplauso Para todos los músicos De noches primaverales Al respecto de la luna Dibujada en la laguna Cantaban mis madrigales Aprendí en los quebrachales Pasan la vida cantando Y en mis versos y dejando Cual miel queda en los panales ¡Sapucay! ¡Ay, me gusta! Están bailando, ¿eh? Tiro el puerrito florido Rincóncito abandonado Evocando mi pasado Yo jamás te olvidaré Mientras viva llevaré Como recuerdo querido Porque en el charco ha sido Donde pase mi niñez A orillas del río negro Escuché por vez primero Con dulce voz verdadera El amor de una mujer Por eso lejano ayer Mi recuerdo más sincero A vos expresarte quiero Cuarta que te vuelva a ver Mientras viva llevaré Como recuerdo querido Porque en el charco ha sido Donde pase mi niñez Jesús Han quedado con ganas, ¿eh? Vamos ¿Cómo dice? Vamos a cantar todo Te llevé sin preguntas retén Con un brazo encadenado Con un brazo encadenado A tu cintura A sal de tu humildad y tu ternura Para más y más razones que el amor Nos besamos sin decir una palabra Fuimos con un brazo encadenado Como una selva tropical Nos incendiamos Nos incendiamos Y en un instante sin no saber Que nos llamamos Ni una lamita de ilusión Para después Adelante como un boom entre las sombras Venga que tu cuerpo entero Tocó con mis besos Y atrapado por la luna de tus pechos Por el cálido gemido de tu voz Y montados en el potro del deseo Sin frontera por la noche galopamos Y nos vio la madrugada con ojeras De velados y diciéndonos adiós Amor salvaje Juntos cruzamos los umbrales El pecado Con el puñal de la pasión Los desgastamos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje Como una selva tropical Y en un instante sin saber Ni una ramita de ilusión Amor salvaje Juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión Los desgastamos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje Como una selva tropical Los desgastamos Y en un instante sin saber Pero dejamos Ni una ramita de ilusión Para después Yes Yes Yo que apliqué las reglas Que llevé las riendas Que ahí se la leí Tú que ponías cara Carita de nada Dejándome hacer Yo que un amor dejaba Cuando otro llegaba Sin comparecer Tú sin lanzar al arte Un poquito más tarde Me hiciste caer En tu boca mordí la manzana carmín El deseo y la tentación Pero no imagines que gritando la ley La trampa quería yo En tu boca mordí la manzana carmín El deseo y la tentación Pero no imagines que gritando la ley La trampa quería yo Pura ley es pura trampa Inventamos al amor Y seguimos adelante Corazón a corazón ¡Gracias por todo! Ay, florcita traviesa, pusiste entre rejas hasta picaflor Y hoy, tus leyes se cumplen, y mi barco se hunde en tu mar de amor Yo, que inventé este fuego, de acá para tiempo, no me quiero ir Luz y moverte el gol, me diste el señor que te puse a ti En tu boca mordí la manzana, el deseo y la tentación Pero no imagines que evitando la ley, que la trampa quería yo En tu boca mordí la manzana, el deseo y la tentación Pero no imagines que evitando la ley, que la trampa quería yo Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor Y seguimos adelante, corazón al corazón Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor Y seguimos adelante, corazón A corazón Oh, 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 oh De nuestra fiesta, y esta maravilla de amigos que nos vino a acompañar Que recorrió temprano nuestras calles Que compartió nuestro escenario con queridos amigos Como la Mole, como el Negro Videla Todas las manos para que nos cante una más el chaqueño ¿Cómo que dice? Chaque ¿Está bien así? ¿Está bien así? Gracias, don Oscar ¿La están pasando bien? Sí Con un animador así, con la comisión, con todo lo que veo Olvídense de las tristezas De aquí en adelante, vamos todos juntos Para olvidarse hay que bailar, hay que mover la caderita Así como hace la Molly Molly ¿Cómo es? Medio dura no pasé esto, pero ¿Cómo es? ¿Cómo dice? A ver, dame un pedacito para el palpacito ¿Cómo es? Vamos a hacer eso ¿Sí? Bueno Son dos temas Así Uno Bueno, el otro es de este con otro Hasta que lo encuentre el dueño Y Y después La Chaya Son diez minutitos Diez minutitos Anoche no la quise cantar en Soto, La Chaya Porque si no, ¿qué iba a ser el Negro galleguillo? Acá sí, no está galleguillo Estaba atrás, pobrecito galleguillo Anoche Lo han mandado a las cuatro de la mañana Y si le cantaba La Chaya, moría galleguillo Entonces, bueno Acá la cantamos Son diez minutos de joda Diez Y nos vamos No jodemos más Crucen las piernas las mujeres así Aprieten Y vamos para adelante, ¿sí? Guarmicita quiere decir Mujer linda en Quechua Linda guarmicita Olvidándome loco Que con tu capricho Me estás matando de a poco Yo te di de mi árbol La manzana de oro Pero me parece Que en esto me quedé corto Yo por tu amor malo Voy tocando fondo Y ya doy un paso De ti de mi alabando Y por tu amor Y por tu abandono Puedo hablando solo Sin tomar conciencia De por tu amor estoy loco Linda guarmicita Quiero ser el dichoso Y ahora sí a servir Gozando con mi tesoro Pasarás en el brazo Pasarás en el brazo La brito de sión Para provocarme Agua salada en mis ojos Yo por tu amor malo Voy tocando fondo Y ya doy un paso De ti de mi alabando Y por tu amor Y por tu amor Voy tocando fondo Voy tocando fondo Voy tocando fondo Y ya estoy a un paso De ti de mi alabando Y por tu abandono Vuelo hablando solo Sin tomar conciencia Que por tu amor estoy loco Que por tu amor estoy loco Yo por tu amor estoy loco Linda guarmicita Hay una flor que en las noches Viste legal en la esquina Sus pétalos están firmes Para el amor todavía Que por las calles camina Solo confía en la luna Su única luz y su guía Hay la mujer prohibida Que a los hombres alucina Creen tenerla en sus brazos Pero su amor no se afila Quiero esa flor Tan bella flor Para que beba ya grita La robaré De ese jardín De madresas que lastima Quiero esa flor Toda esa flor Tenerla toda la vida Le entregaré besos de sol Para curar su dolor Por tantos años por las calles Que apenas pudo ser niña Nunca más durmió de noche Se le borraron los días Lleva en su bolso un rosario Que cura algunas heridas Y el virgen tan postergado Aún esperé en la valija Hablaré todos los besos De la gracia de tu esquina Seré tu único cliente Que devolveré la vida Quiero esa flor Tan bella flor Para que beba ya grita La robaré De ese jardín De madresas que lastima Quiero esa flor Toda esa flor Tenerla toda la vida Le entregaré besos de sol Para curar su dolor Le entregaré besos de sol Para curar su dolor Vaya este tema Pa' Pedrito Guiver Y allá está Pedro Un gran jugador de fútbol De allá de Jujuy Que nos acompaña Y nos sigue alegrando Con sus dotes Con sus grandes pases Para que todos los demás Hagan goles ¿O no, Pedro? A vos y a... Y los otros duermen Tus amigos, ¿no? Ve que te vas con ellos Y no te quiere ir conmigo ¿No? Está bien Ya te voy a encontrar En el campo Haciendo tu necesidad Y me vas a pedir papel Higiénico Hortiguilla le voy a dar Bueno Aquí más Orlando Carvajal Que está un amigo Que colabora siempre Con todo lo que es el Trichaco Amigo que está por ahí A tantos A toda la gente nuestra Que trabaja A los que hacen grande A los del sonido De las luces A los que trabajan A los que acomodan La silla A todos ellos Y por supuesto A ustedes No es fácil Mantener un festival Para alegrar al pueblo Los artistas somos Ave de paso Venimos Mañana viene otro Solo hacemos de alegrar el alma En este momento Para los que nos siguen Curamos el alma Así que Muchas gracias Pero la gente que trabaja Son los que se quedan Y todos los De aquí ya están pensando ¿Qué hacen para el otro año? Me sucede a mí Porque hacemos el festival Para la gente Siempre tratando de llevarle Lo que le parezca a la gente Así que El aplauso para los organizadores Que son los que se En todo En todo el país Hay gente así Que arman organizaciones Que las mujeres Lo dejan a veces Porque están más ahí Lo de Jesús María Eso han cambiado Como cinco mujeres Algunos son solteros Porque viven en la comisión Encima eso trabaja Bueno Todos trabajan a donores Pero bueno Lo bueno es que ustedes Tengan un festival El festival es La alegría del pueblo A donde nosotros venimos El hecho de que una Moli Moli esté Y que vaya Yo soy de Villa Rosa Bueno Todas esas cosas Tener un representante Del lugar Hermano Nos vamos con el alma llena Nosotros nos vamos contentos No sé si ustedes Se han alegrado o no Pero yo sí Así que gracias En nombre de todos Pascual que está A cara de serio Todos los músicos Y todos los técnicos Y todos Chao 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 Las cajas ya están tembladas Los bongos bien estirados Los bongos bien estirados Es que se viene la chaya Yo gana con el puyay Los changos y las chinitas Las calles han adornado Con la brillante llamada Con el muñeco la llave Con el muñeco la llave Con el muñeco la llave Recorren por la ciudad Entonando vidalitas Y coplas pa'l carnaval Coronación en los barrios Salen todos a jugar Ando a panda pa' beberla Pero sola pa' challar Así es la chaya riojana Como ella no hay igual Que el que quiera conocerla Que vaya pa'l carnaval Ahí verá lo que es mi tierra Y su oro de challar Y después anda cantando Esta copla popular Muchas gracias Vamos a la plaza Hay vidalita que hay mucho que ver Que se casa un hombre Hay vidalita con una mujer Con una mujer Hay vidalita por el carnaval Por el carnaval Hay vidalita que se va a acabar Que se va a acabar Hay vidalita para ellos acabar Hay vidalita que se va a acabar Hay vidalita que se va a acabar Todas las manos Todas, todas, todas Todas, todas Para agradecerle al chaqueño Buenas noches Bien, excelente Que se va a acabar Que se va a acabar